que tal amigos como están bienvenidos al canal y en esta ocasión les presentamos ya la cuarta entrega de este recuento que fue de la colección de Supercars, los GT más exclusivos del mundo recordemos que esta colección fueron de 40 entregas y hechas en una escala 1.43 por la editorial Salvat en esta ocasión les vamos a presentar las ediciones que van de la 25 hasta la número 32 y pues en la posición o la entrega número 25 nos presentaron el Ferrari F12 TDF del año 2015 una pieza muy coleccionable muy buscada también y también muy muy bien presentada por la marca en un color muy característico propia de la concesionaria que es Ferrari chequen ustedes todo el nivel de detalle que tiene este hermoso vehículo la posición número 25 el Ferrari F12 TDF del año 2015 en la posición número 26 nos presentaron un vehículo que causó sensación porque fue muy bien detallado, muy buscado, muy acaparado por los coleccionistas es el Aston Martin Vulcan del año 2015 en un color muy vivo, un color naranja chequen ustedes los retrovisores que son bicolores naranja y negro así como también el alerón negro que sobresale la verdad es muy muy padre, muy grande el alerón pero que le da muy plus a este vehículo que fue muy buscado por los coleccionistas aquí en México esta fue la edición número 26 de esta bonita colección en la posición número 27 otro espectacular deportivo que fue el Conisec Regera del año 2016 un color plata muy brilloso y chequen ustedes los contrastes en cuanto al interior en color piel color carne la verdad muy muy bien detallado y presentado por la marca juntamente con ese alerón muy pequeño pero pues le da un plus también a este emblemático vehículo el Conisec Regera del 2016 una pieza muy coleccionable también amigos en la posición número 28 les presenta, nos presentó la marca el Ferrari 458 especiales del año 2013 una pieza muy bonita muy bien presentada con los clásicos clásicas franjas y el color muy 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 padre muy muy bien elaborado por la marca chequen igual el detalle en cuanto a los rines con esos tamponcitos de con la marca impresa también de sobresale en la parte de atrás pues sobresale la presencia del del icónico motor de este estupendo de esta estupenda pieza que es el Ferrari 458 especiales vamos a esperar un momentito para que logre enfocar la cámara y a este para que ustedes lo puedan observar más de cerca esta es nuestra pieza que es muy 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 bien muy bien elaborada y detallada por la marca esta fue la número 28 y nos vamos al número 29 la número 29 nos presentaron el McLaren F1 GTR del año de 1995 un color que se repitió mucho en esta colección un color rojo pero chequen ustedes los el nivel de detalle de todas las piezas que vino este en que vino presentando la la marca un color muy bonito muy vivo muy con esos este con esos pequeños detalles en color negro la verdad fue una pieza muy muy buscada también por los coleccionistas aquí en México chequen ustedes el detalle de la parte frontal así como también la parte trasera con ese alerón inconfundible del vehículo muy bien elaborado muy bien presentado el número 29 de esta bonita colección y nos vamos al vehículo número 30 nos presentaron el Lotus Exig Sport 380 del año 2016 una pieza muy bonita ya que tuvo un color espectacular un verde si ustedes pueden observar esos tintes aperlados o brillosos que tiene el color muy bien en los acabados del mismo chequen ustedes esas esa enorme parrilla frontal y este así como también cada uno de los detalles igualmente este vehículo contó con ese alerón muy bien detallado y en la parte trasera el nombre del vehículo así como también la edición el Exig 380 del año 2016 esto fue el número 30 y nos vamos a la edición número 31 que fue otra emblemática marca que es el Jaguar que nos presentó el Jaguar F-Type SBR del año 2016 en un color naranja con el tolo asemejando la fibra de carbono con un pequeño alerón en la parte de trasera chequen ustedes la parte de trasera con esas calaveras con el nombre de la marca esos rines en color plata muy bien en color plata o cromo muy bien elaborados por esta editorial así como también la parte frontal que está muy muy bonito muy bien elaborada esta pieza sobresalen los retrovisores de los tres colores que es el negro el naranja y con los vivos en cromados en la edición número 32 nos presentó nos presentaron el Ferrari que es el F-60 América del año 2014 un vehículo descapotable muy bonito y un color muy tradicional de la marca que siempre maneja este color muy 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 exclusivo de esta misma chequen ustedes esos rines en forma de estrella y con los tapones en la parte central de estos bonitos y vistosos rines en la parte trasera podemos observar el nombre del vehículo así como también el nombre de la marca vamos a esperar un momentito que logre enfocar la cámara para que ustedes puedan observarlo muy con más detalle que es el Ferrari F-60 América del año 2014 vamos a esperar tantito por favor no se me desesperen aquí tenemos ya la pieza muy bien elaborada chequen ustedes hasta los escapes y el emblema tradicional de la marca aquí si viene un poco más detallado el volante con ese con esa el logotipo de la marca este es un descapotable y pues amigos con esto extendamos por terminado esta cuarta edición cuarto video de recuento de estos 40 capítulos que constó la colección y pues amigos saludar a toda la banda que nos sigue a toda la banda de Argentina y en especial a nuestro amigo este Valentino coleccionables que nos sigue nos apoya en el canal y pues a toda la banda de Colombia de Nicaragua de Perú de Brasil de España también de Estados Unidos Canadá y pues sin olvidar a la banda mexicana amigos este pues con esto terminamos y pues los espero en ya la última la última el último video con el recuento del 33 al final de la colección que fueron los 40 y pues amigos por lo pronto me despido mi nombre es Manuel Zul nos vemos en la próxima amigos sale bye la 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 no 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 no